Ya, bajale ahí. Hola, ¿qué tal amigos de las noticias de Colón? Te saluda Arnaldo Alvarado, uno de los administradores de esta página. Para mí es un placer dirigirme a todos ustedes. Estoy con René. René es una persona con discapacidad, tiene problemas en sus extremidades y él sueña con ser un gran artista, con darse a conocer. Es por eso que estamos aquí para presentarte una historia muy bonita, muy conmovedora, ¿verdad? René, ¿cuántos años tenés vos? Bueno, yo tengo 19 años y hace poco comencé a meterme en esto de la música porque la miraba como un tipo de desahogo a mi persona porque para mí esta situación en la que estoy pasando no es nada fácil. Perfecto. Y gracias a Dios que hemos podido salir adelante. René, para que la gente vaya conociéndote un poquito más, ¿de qué parte de Honduras sos? ¿De qué parte del departamento de Colón? ¿Tu aldea, cómo se llama? Parma. ¿Parma? Sí. Yo soy originario de Parma, Zonaguera, ¿verdad? No, sí fue Zonaguera. Y René, contanos un poquito acerca de tu vida, cómo la has llevado, sabiendo que desde eso de nacimiento, que te ha costado irla sobrellevando, cuando hay tenido apoyo gubernamental o no. Sí, cuando yo nací y todo esto comenzó, no fue nada fácil para mí, pero como le digo, con ayuda de Dios todo se puede y gracias a que estamos hoy aquí porque yo he tenido una vida bastante dura, bastante dura, porque todo para mí ha sido bastante difícil. Antes no podía prácticamente hacer nada porque me costaba movilizarme. Todavía no había encontrado la forma de poder adaptarme a todo esto. Entonces, cuando quería ir a cierto lugar, tenía que hacerlo de una manera en la que pudiera desplazarme, pero tal vez encima de algún tipo de vehículo, por decirlo así, de lo que encontrara. Entonces, el gobierno le ayudó a mi mamá a conseguir una de estas sillas de ruedas. Fue la primera que tuve, pero en ese tiempo yo no sabía usar bien una de estas sillas de ruedas. Entonces, la gente me tenía que andar ayudando, empujándome para donde yo quisiera ir. Pero hubo un tiempo en el que me cansé de todo eso y decidí tomar cartas en el asunto porque no podía ser de otra forma. Entonces, comencé a adaptarme en todo esto y aprendí, con el tiempo aprendí a andar en una de estas sillas de ruedas y gracias a Dios se puede. Más hermanos, te han apoyado, me imagino. Sí, sí, me han apoyado. René, ¿y cómo viste descubriéndote o dándote cuenta que podrías tener un talento para la música? Contanos un poquito para que la gente que nos mire pueda ir sabiendo de vos. Bueno, yo cuando comencé, comencé lento porque primero no sabía cómo, de adónde iniciar, pero comencé a escuchar música de otros cantantes y cantantes como Cancerbero o, no sé, Porta, cantantes así como ellos porque lo que yo más manejo en la música es el rap. Me gusta bastante el género rap porque lo veo como una manera de poder llegar a la gente con tu propio estilo, tus sentimientos y hacer las cosas diferentes con respecto a otros cantantes. Entonces, yo eso lo comencé a ver como una forma de poder pasar el tiempo y poder superarme con ello. Perfecto. Eso es bueno, eso es lo que él ha mencionado, ¿verdad? Las ganas de superarse, de poder salir adelante, eso es lo que más admiramos de este caso tuyo, ¿verdad? Y nosotros como medios de comunicación, como un ente bastante responsable, nosotros también queremos mencionar que somos lo más incluyente posible, ¿verdad? Entonces, siempre a mí me gusta, y a las noches de Colón, nos gusta llevar este tipo de historia, ¿verdad? Porque tenemos que ser lo más inclusive posible para que la gente se dé cuenta y valore el estar bien, el estar saludable, el poder tener todas sus capacidades físicas para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, René, nos vas a cantar un poquito de tu canción para que la gente pueda escucharte, ¿verdad? Sí, tengo, ya cuando comencé, comencé de a poco, como les digo, comencé de a poco a escribir mi propia música porque si quería influir en esto, tenía que hacerlo, pero a mi propio estilo. Entonces, ya con el paso del tiempo, aunque ha sido poco, me he ido superando en esto y ya tengo como de siete a ocho canciones hechas, pero hay una en particular que me gusta bastante. Me gustaría que la escucharan para que me dieran su opinión de qué les parece y si se puede. Otra cosita muy importante es que la gente sepa, ¿verdad? Que él canta, él compone su música, él la escribe, él hace prácticamente todo y eso es mucho más admirable. René, también quisiera que le dijera a la gente cómo te puedes encontrar en Facebook o en YouTube para que la gente también te pueda seguir y pueda estar cerca de vos. Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Jacob Antonio Rivera y en YouTube me pueden encontrar como Jacob el Fantasma del Pasado. Ahí les va a aparecer uno de mis videos que hice hace poco cuando le dediqué una canción a una persona y ahí está en YouTube para que la miren y también en Facebook. Perfecto. Bueno, amigos, los voy a dejar con René para que él pueda hacer lo que más le gusta y también pues dejarle ahí algo a ustedes en el aire, como suelo decir. Alguno de ustedes quisiera poderle ayudar, le puede escribir al licenciado Héctor Madrid o puede buscarlo en su página como él lo ha mencionado para poderle ayudar, ¿verdad? no está nada malo poder ayudar a esta gran persona. Hay que te voy a dejar para que no puedas cantar y que el público te pueda escuchar. Pueda darle la... ¿Qué tiene que hacer porque se apagó? Acerca un poquito más a mí. Camino en la soledad de mis pensamientos Sin nada que expresar, todo me lo guardo dentro Quisiera olvidar todo lo que siento No se puede sonreír siempre a cada momento Siempre trato de pensar en lo que está primero Antes de poder fingir, prefiero ser sincero Ha pasado tanto tiempo que ya no sé cómo hacerlo Para mí la felicidad es algo pasajero Suelo ser callado y también muy solitario Pero aún sigo pensando que tengo lo necesario Vamos, si no es así, dime algo diferente Tú tratas de escuchar, yo de fluir libremente Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Tristemente eso es algo necesario Todos somos conscientes de lo que hemos tenido Pero cuando lo tenemos, nunca lo valoramos Y decimos, porque diablos lo hicimos Lo teníamos todo y ahora lo perdimos Después de tanto tiempo tarde los arrepentimos Porque los damos cuenta del daño que hicimos Aún sigo aquí, voy buscando una salida Luchando hasta mi último aliento Y no cruzar la línea que está prohibida Para dejar salir lo que llevo dentro La música la uso para desahogarme No lo hago para llamar la atención Hoy quiero hacer las cosas un poco diferentes De lo que me dicta el corazón Suelo pensar en algo que será muy seguro Y es que a veces dolor ya no habrá Eso poco a poco lo he aprendido de la vida Y de alguien que dijo que no siempre lloverá Las personas no se atreven a ver sus propios defectos Los amigos ya no están en los peores momentos Solo se acercan a ti cuando quieren algo a cambio Y luego se alejan sin ningún remordimiento Que la gente hable de ti Eso ya no es un misterio Pero si lo hacen, que lo hagan con criterio Te critican sin saber Lo hacen en su momento Pero si lo hacen, que lo hagan con fundamento No importa como eres, si así sientes seguridad Te voy a decir algo, solamente es la verdad Recuerda quién eres y de dónde has venido Y que antes que todo, primero es la humildad Cada vez se hace más difícil el poder vivir No es nada fácil, no te lo voy a mentir Lo único que queda solo es poder seguir Porque es el de arriba el que pronto va a decidir La música la uso para desahogarme No lo hago para llamar la atención Hoy quiero hacer las cosas un poco diferentes De lo que me dicta el corazón Suelo pensar en algo que será muy seguro Y es que a veces dolor ya no habrá Eso poco a poco lo he aprendido de la vida Y de alguien que dijo que no siempre lloverá Perfecto Alguien decía que no siempre lloverá Ya tú sabes El fantasma del pasado Perfecto pues René Muchas gracias por tu tiempo Y que aquí en las noticias de Colón Que deseamos lo mejor Y que puedas Seguir buscando los sueños Que un día podrás alcanzar Muchas gracias por tu tiempo Te admiramos Y que siga Dios bendiciendo tu vida y tu familia Sí, muchas gracias Un placer Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias